Desde la presente administración del Ayuntamiento de Morelos se realizó un balance en torno a cuáles han sido los principales avances de la presente gestión municipal, siendo la obra pública una de las áreas que registra mayor crecimiento. Presidente, haciendo un pequeño balance de lo que ha sido este año 2017, ¿cuáles consideras son las áreas en las cuales se ha avanzado más en su administración? Fíjate que ahorita le hemos avanzado mucho en obra, tenemos ahorita en trabajo para terminar el 1 de diciembre, más tardar de entrega, son 12 obras muy esenciales que hacen mucha falta a la comunidad. ¿Alguna de esas obras que nos pudiera comentar? Es la sala de velación, es un salón de usos múltiples, el embovedado en el arroyo para sacar las tianguis y las ferias de aquí del cuadro. La atención constante a grupos vulnerables, destacaron las autoridades, fue también un rubro al que se le ha dedicado mayor atención. Presidente, de cara al cierre del presente año, ¿cuáles son algunos de los proyectos que dentro de la administración municipal ustedes van a buscar impulsar o van a consolidar? Presidente, acabar el trabajo que empezamos, terminarlo bien, cerrar bien en filas, en todo, para poder salir adelante en esto. En materia económica, ¿cómo le va a ir al municipio de cara al cierre del año? ¿Cuánto se requiere? En eso estamos ahorita, yo creo que se requiere más o menos un millón y medio, aproximadamente o un poquito más, pero vamos haciendo la lucha de ir haciendo una bolsita ahorita, que tenemos una bolsita, y ahí estamos manteniendo, a lo mejor no solicitamos préstamo. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.